La prohibición del tránsito de motorizados por la autopista sería la próxima disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Ante esta medida, los motorizados señalaron que en lugar de complicar su trabajo, se debería mantener un control de sus unidades. No estamos de acuerdo porque esa es una vía rápida de llegar al destino, como nosotros somos mototaxistas, es una vía más rápida para llegar al destino donde va la persona. Tiene que haber un mejor control en las autopistas de las autoridades, porque la verdad que los motorizados sufrimos las consecuencias de los robos, de los hurtos, de los asesinatos, igual que una persona que cae en un carro. El tránsito en la autopista para uno es como más libre, uno hace su envío más rápido, sus cosas buenas. Aparte de que también hay otros muchachos que no saben cómo hacer su trabajo, van como locos en la autopista. Los que sí apoyan esa posible ley son los conductores y transeúntes. Sería bueno para ellos y para uno también, que no circularan, bueno, digo yo, tendrán que buscarle una solución a todo esto. Hay mucho abuso, la mayoría de ellos también trabajan, pero hay muchos que manguarean y eso es como decirte, es un contratismo para las personas que en verdad estamos laborando. Lo diría reglamentarlo, porque ciertamente el paso de los motorizados afecta al conductor. Causan bastante problemas, causan accidentes, deberían tener un canal habilitado para ellos únicamente. Nos comunicamos con personal del INTTT, pero solo ofrecerán declaraciones cuando se apruebe la prohibición. Patrick Torres, el observo.